Buenas, soy Xenia de Xenia Craft y os traigo un nuevo vídeo. Voy a utilizar este elemento shaker, este Paraguas, que es de la nueva línea de Kimidori Colors y que nos hace la vida súper fácil. Lo primero que estoy haciendo es marcar en la base la silueta del dibujo para poder darle color y lo estoy pintando con los tombo. Los materiales, por cierto, que voy a utilizar los tenéis detallados en el listado debajo del vídeo, ¿vale? Con el link a la tienda para que podáis haceros con ellos. Aún así hay alguna cosa que ya no está disponible porque es antiguo, lo tenía yo de mis materiales, así que os pondré link a algo muy parecido para que os sirva, ¿vale? Cualquier duda igualmente, pues ya sabéis que siempre podéis escribir y consultarnos. Ahora que ya tengo pintado el interior del paraguas, voy a pintar el exterior. En este caso lo voy a pintar en negro, ¿vale? Porque quiero que conviene con el sellito que voy a utilizar, que evidentemente va a estar estampado en negro y lo he pintado también con el tombo en color negro. Una opción alternativa hubiera sido en tintarlo con el propio, con la tinta de estampar, ¿vale? Pensé en hacerlo, pero tenía que ir a buscar algo para no mancharme mucho los dedos y he tirado por la vía rápida, que es utilizar el tombo que tenía encima de la mesa. Y ahora cuando ya esté todo, ya procedo directamente a montar la shaker. Ya veis que con este pequeño kit es súper fácil hacer una shaker, no hay ninguna complicación, solo decorarlo como queramos y entonces pegar las diferentes capas. Yo he empezado por la primera capa, la pego al acetato y a continuación pongo pegamento en la maderita. Se pega perfectamente bien también con este pegamento que estoy utilizando, que también es tombo. Y ahora que tengo, digamos, tres piezas de las cuatro que componen la shaker, voy a añadir mis lentejuelas, ¿vale? Al hacerlo así, tengo que pensar qué zona del paraguas coincidirá con cada una de las zonas que he pintado, ¿vale? Para no ponerlo del revés, porque digamos que le he dado la vuelta a la parte principal del shaker y he dejado, digamos, la parte pintada del derecho. No sé si me explico muy bien, pero creo que lo vais a ver fácil cuando lo pegue todo. Estoy utilizando en la zona del morado, voy a poner unos corazones morados, en la zona del verde voy a poner un verde y en la zona del rosa voy a poner un rosa, todo muy coordinado como podéis ver. Ahora ya añado el pegamento y pego la última parte y ya tengo el paraguas listos. Hago un poquito de presión, pero esto enseguida queda pegado y queda perfecto. Venga, pues vamos a seguir. Ahora lo que voy a hacer es estampar este sellito de Mama Elephant, que es una niña con el chubasquero y viene con un paraguas. Muchas frases la que voy a utilizar para... el sello es perfecta para esta época en la que estamos y simplemente voy a estampar a la niña. Podría utilizar más de los elementos que hay en el sello, pero solo voy a utilizar la niña y la voy a seguir pintando con Miss Tombow. Lamentablemente no vais a poder ver el proceso completo de cómo lo pinto porque la cámara se me para nada más empezar a pintarlo y cuando me he dado cuenta ya prácticamente lo tenía finalizado. Pero bueno, espero que os sirva como mínimo para ver un poco cómo he hecho los sombreados, aunque no soy ninguna experta en esto, ni mucho menos. Y así es como ha quedado. Ahora lo que voy a hacer es recortar el sellito y ya lo tendré listo para incorporarlo a mi tarjeta. He decidido recortarlo directamente por el borde sin dejar ningún margen blanco, como se hace algunas veces imitando los die cuts. Y una vez lo haya recortado todo, lo que haré es el lateral lo pintaré con el tombo negro para que no se vea el margen blanco del papel y quede mejor acabado. Así como estáis viendo. Esto es muy sencillo de hacer y le da un aspecto mejor acabado a nuestro recorte. Ahora recorto un trozo de cartulina. Lo recorto a 6 por 5. No va a ser la medida final de la tarjeta, pero me parece más fácil trabajar sobre una superficie más amplia y luego acortarla y hacerla más chiquitita y adaptarla a la medida de tarjeta. Ahora voy a utilizar este stencil, que es de Tim Holtz y que está agotado, que imita una pared de ladrillos. Como os he dicho, os pondré una alternativa. Y voy a utilizar las Distress Oxide para crear, digamos, el fondo de la escena. Primero voy a utilizar este gris para el suelo y a continuación haré una pared de ladrillos. He utilizado simplemente un trocito de washi tape para enmascarar la zona que no quiero ensuciar. Primero he cubierto la parte superior para delimitar el suelo y ahora lo hago al revés. delimito la parte inferior para no poner los ladrillos sobre el suelo. También estoy utilizando una de estas brochas. Este tipo de brochas, a diferencia de las estándar que van con las Distress, las de esponjita, dejan un tono más sutil, más suave y menos intenso. Y ahí están mi escena y ahora lo último que me va a faltar es utilizar un nuevo stencil con gotitas de lluvia. Precisamente este stencil lo tengo de algún taller que impartí, si no me equivoco, y ni siquiera recuerdo de qué marca es. Así que os buscaré uno parecido y os lo dejo en los enlaces. ¿Vale? Ahora estoy pasando con otra de las Distress y crea capa encima de la anterior, así que se ven las gotitas. Y ahora que ya tengo, digamos, montado todo, voy a ir recortando la base de la tarjeta hasta que quede como yo quiero. La medida final será cuatro pulgadas y un cuarto por cinco pulgadas y media. Y ya solo me quedará pegarlo todo. Antes de pegarlo, lo que voy a hacer es estampar el mensaje para que no tenga problemas más luego por no tener espacio para hacerlo bien. Y el mensaje que he escogido es uno que dice que vendrán tiempos mejores, básicamente. Y creo que es, vamos, perfecta para ahora mismo. Y seguramente para cuando todo esto también pase, va a seguir siendo válida durante una buena temporada. Lo primero que hago es pegar el paraguas y después pegaré la niña por encima del paraguas con foam 3D. Voy a utilizar, de hecho, los cuadraditos adhesivos de Stitch 2, que es una de las nuevas marcas de adhesivos que vais a poder encontrar ya en Kimidori. Y estos cuadraditos, la verdad es que me han gustado mucho porque pegan muy bien. O sea, y son bastante densos, es decir, no se chafan con facilidad y mantienen el volumen. Para las piernecitas, como es muy estrechito, lo que hago es cortar uno de los cuadraditos por la mitad y ya tengo dos que me caben. Y lo hago antes de despegarlo de la base porque es más fácil cortar así que cortando una vez despegado. Que siempre se me queda pegado en algún lado y luego no hay quien lo encuentre. Por cierto, una curiosidad. Estos adhesivos son ingleses y todo el material del packaging es compostable. Incluidos los plásticos que son biodegradables. Así que mola. Ahora voy a cortar la base de mi tarjeta. ¿Vale? La voy a cortar a 4,3 cuartos por 11 pulgadas. Al final, la parte superior, o sea, donde está el paraguas con la niña, lo he cortado a 5,3 cuartos por 4 pulgadas. De manera que me va a quedar un bordecito que se vea el azul, como veis ahí. Y había pensado también pegarlo con volumen, pero creo que no lo necesita. Y directamente lo pego con el tombo, con el pegamento líquido. Y en un plis plas, esto ya está. Espero que os haya gustado. Os agradecería que le dierais al me gusta y os recomiendo suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos ningún nuevo vídeo. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! T ... Apply ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.